Saludos cordiales damas y caballeros, bienvenido y bienvenida a esta serie de 4 charlas cuyo principal objetivo es aportarle a usted, en el sentido del desarrollo de sus fortalezas del carácter porque es a través de ella que encontramos que las personas encuentran bienestar, las fortalezas de carácter son esos recursos internos que hacen y que nos facilitan enfrentarnos a los retos de la vida, tanto a nivel de familia como a nivel laboral y estos son los 4 temas que vamos a estar compartiendo, vamos a empezar con el cambio de las organizaciones, desarrollando la inteligencia emocional, la capacidad de aprendizaje y la adaptación al cambio, el segundo tema que vamos a estar viendo es como enfrentar nuevos retos, con cuales fortalezas de carácter, desarrollando la perspectiva de poder ver una misma circunstancia desde diferentes puntos de vista, el compromiso que es tan necesario, el aprendizaje junto con la gratitud y el optimismo, esperar lo mejor a pesar de que las circunstancias podrían no ser totalmente las que uno siempre desea, eso es ser optimista y honestidad, en el tercer tema que es la importancia de contar con un nuevo plan estratégico vamos a estar viendo no solamente la importancia que es estar reinventándose, es que todo esto también le va a servir para su vida personal, el poder adaptarnos a las circunstancias y obviamente la responsabilidad que requiere eso y el liderazgo y el último tema que vamos a estar compartiendo es como impacta mi aporte la cadena de valor, en que sentido, en como desarrollar esa inteligencia social para que en grupo avancemos hacia los objetivos con respeto, desarrollando la confianza y la amabilidad entre ustedes y por supuesto la solidaridad, así que sin más vamos a comenzar con el primer tema